Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio ¿Quién fuera alivaba? ¿Quién fuera un mitico ciudad? ¿Quién fuera un poderoso sordilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escapandra Al pie del mar de los elibios ¿Quién fuera yacusó? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batizcafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, dice, corazón oscuro ¿Quién fuera? Corazón, corazón con muros Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón el fuga Herido de dudas y amor Estoy buscándome Relodías Para tener Como llamarte Quien fuera Luis Señor Quien fuera Lennon y McCartney Sindagana, Violeta, Chico, Warque Quien fuera tu explorador Corazón Corazón oscuro Corazón Corazón con muros Corazón Se esconde Corazón Está donde Corazón Corazón El fuga Perido de dudas y amor Corazón Corazón oscuro Corazón 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 Se esconde Corazón Que está donde Corazón Corazón El fuga Perido de dudas y amor Corazón 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 Don Silvio Rodríguez